Como son los slots Voy a daros mi punto A mi me gusta Dar mi punto de vista Sobre todo cuando es una cosa Mira yo aquí no quiero ser Yo siempre lo digo Yo no soy educador aquí Esto creo que Tiene que dar claro Y creo que todos lo sabéis Yo no soy educador Eso sí os pido siempre Que seáis la mejor versión de vosotros Y seáis educados tío Y seáis empáticos Y seáis peña que Que piensa No más en los demás Pero que piensa lo justo en los demás Para no hacer daño a la gente ¿Me entiendes? Que esa es la base de la vida ¿Vale? Yo no soy educador Y lo repito siempre Soy una persona que tiene muchos fallos Como todo el mundo Pero Sobre todo Lo hago un poco en referencia A que bueno Yo aquí digo muchas palabras Digo muchas gilipollas Y hacer muchas tonterías Muchísimas De verdad O sea Yo digo cosas tan absurdas Como que me pica el pito Lo digo así Pues te lo digo así ¿Vale? Pero creo que Es importante que Que distingamos Lo que es estar entre colegas Un poco Y hacer reír Y decir tonterías Porque yo me río de tonterías Pero hay que tener Madurez mental Hay que ser una persona Que sepa distinguir En qué ambiente estás En qué lugar estás Para decir una palabrota Para decir una cosa Dónde y no se puede Dónde Todos los streamers Tenemos una repercusión En la vida de alguien Siempre ¿Vale? Y dices tú ¿Debería ser así? ¿O no debería ser así? Voy a hablar de mi De mi caso personal Por ejemplo ¿Vale? En este sentido Porque ya esto Lo enlazamos un poco Con este mundo ¿No? Hablando un poquito De esto Voy a dar mi caso personal En este sentido Yo por ejemplo Si he basado Muchos de mis comportamientos No todo Porque luego al final Tú te defines como una persona Al final O sea Tú te vas forjando En base a ver a otros Porque nadie hace su personalidad El mismo Eso se va generando Y luego sigue Se genera una propia Con sus cosas Pero siempre tienes referencias ¿No? Todos nos basamos en alguien En un ídolo En lo que sea ¿Vale? Pues yo por ejemplo Yo si me he basado En mi forma de ser En personas Tú coges referentes Lo que más Lo que más te gusta Lo que mejor te hace sentir a ti O más como te veas Son referentes Y en tu vida Cambias mucho de idea Por eso siempre digo Esto es un poco como los tatuajes Te calientas un día con 11 años Te haces un tatu Y luego con Bueno, con 11 años Entendedme, ¿no? Con 16 años Te haces un tatu Porque dices Joder, quiero ser Quiero tener el físico increíble Como Cristiano Ronaldo Quiero ser como Beckham Y estás tatuado para ligar Y luego llegan tus 23 años Y dices ¿Qué coño me he hecho aquí? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esto es un poco lo mismo O sea A lo largo de tu vida Lo que hiciste un día Esta es la frase, ¿no? Se podría decir Porque yo me avergüenzo De cosas que hice antes Mañana me avergonzaré De lo que hice hoy ¿Me entiendes lo que te digo? O sea Nunca vamos a ser perfectos Ni para nosotros Ni para los demás Pero sí que es importante Surcar estos cambios en la vida De la mejor forma Y sobre todo Siempre basándonos en gente guay ¿No? Entonces yo voy a ser sincero Con vosotros con el tema De los slots Y ojo Yo tengo colegas Que hacen slots en Twitch ¿Vale? Obviamente Y son amigos míos igual Porque yo Tampoco define A una persona esto ¿Por qué? Porque seamos honestos El que hace slots en Twitch Es porque le pagan mucho dinero Es lo que hay ¿Y por qué os cuento esto? Porque hasta yo Hace No mucho Hace un No sé cuántos meses hablamos Pero cuando pegué el boom Llegué Recibí ofertas No solamente de slots Sino de Farmeo minado De bitcoin De mierda Que eso es una estafa Como una puta casa Todo, ¿eh? O sea Los slots Es una estafa Es un robo Destruyen familias Y destruyen personas Tengo colegas Adictos al juego Amigos míos Adictos al juego De que bajan Un día a la casa de apuestas Apuestan a un galgo Apuestan a no sé qué Apuestan a no sé cuánto A tatata Es un mundo muy jodido Es un mundo muy jodido Muchísimo, ¿eh? Y os voy a decir también Por qué hablo de esto ahora Porque yo La primera vez que fui A un casino Fue hace poco ¿Vale? Y fuimos de risas Un par de colegas Va, vamos a tal Y os digo Le metí Gasté 100 euros Esa noche Y tal Porque puedo Porque podía meter 100 euros Y soy Me abro completamente a vosotros Es la primera vez En mi vida Que voy a un casino Tengo 26 años Me parece una edad A la que La forma en la que En la que Y sinceramente Estas cosas Las valoré Y las miré Antes de entrar allí Porque de verdad Yo sabía que eso era adictivo Y que eso es una mierda Y os lo juro Cuando entré allí Y vi el rollo Y vi la movida Me di cuenta Hubo un caso muy chungo Que me tocó Tanto que me fui de allí O sea, ahí sí que me fui ¿Vale? Vi a un señor Apostando 500 Lo metía Iba en la ruleta Y lo estaba lloviendo Y tal A ver como 500 Perdía Y veías en su cara Un rostro Pero de adicción Un rostro de De que le sudaba Toda la polla O sea, rollo de que Era como 500 Y no sentía nada Acababa de gastar 500 euros Metía otros 500 Iba a la otra mesa En dos mesas Otros 500 1000 Perdía otra vez Y su cara era Una cara vacía Pero vacía, de verdad O sea, ningún tipo de sentimiento Ni sensación O sea, solamente le veías Una cara Distinta Cuando metía el dinero Y le daban las fichas Era surreal O sea, fue una cosa Que me hizo darme cuenta De la mierda Que es eso De verdad Y me fui De allí Y dudo mucho Que vuelva a un casino Dudo mucho Que vuelva a un casino De verdad Lo dudo muchísimo No creo que vuelva Y si alguna vez lo hiciese Sería por desgrisas Le meto 10, 20 euros Lo que tenga A ver qué pasa Me tomo una copa Y voy a mi casa Y no creo Que lo haga nunca más Es muy chungo Porque hay que distinguir Entre el que tiene La fuerza mental De hacer eso Por lo jaga Están apointizando unos colegas Tío, vamos a ir un momento A ver si toca algo Como cuando A lo mejor vas a cenar Como esto sí que Mis colegas y yo Lo hemos hecho Que viene un colega mío Y dice Vale, tengo 10 pavos Vamos a meterla a la traga A ver si nos da Y pagamos la cena Para todos Y todos allí Risas, risas No toca Porque no toca A veces toca Pero no toca Eso es el resumen No toca, de verdad Y jaja, venga No toca, vámonos Ya está, se acabó Se acabó Yo lo que noté Cuando salí de allí Es que cuando salí del casino Noté como que me absorbía el sitio Es como que digo Te lo juro, eh Era como hecho Ahí gano 5 euros Y era como una sensación Y esto Porque lo quise experimentar, tío También creo que para poder hablar de algo Hay que experimentarlo En este sentido, ¿no? Y fue como que Lo experimenté Y te lo juro, tío Es como que me absorbía Decir Quiero volver a entrar Y meterle ¿Por qué no le meto 10 más? Si acabo de ganar 10 ¿Por qué voy a parar ya? O sea, os lo juro, tío Por favor No juguéis a nada de eso, tío Y como siempre lo digo, eh Como siempre lo digo, tío ¿Vale? De corazón Tened O sea No Tampoco Es que Si vais un día Sea malo Pero ir un día Es el posible inicio De volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Los casinos Yo al que fui Un sitio oscuro No sabes Qué hora es No sabes qué día es Te invitan a copas Cuando ves que estás gastando Porque te quieren hacer sentir querido Y te quieren hacer Y eres una mierda Eres una mina de oro Para ellos En todos lados ¿Vale? Yo juego Pero si tengo control Ahí ya es vuestra cosa Y vuestras movidas Pero de verdad Yo voy a ser sincero Tío Jerobrines Te voy a banear Porque eres Completamente gilipollas De verdad Porque se nota mucho Cuando un comentario va a maldad Y ese es tu caso Te voy a banear Porque eres imbécil De verdad Entonces La cuestión es La cuestión es la siguiente Chicos Ahora que hay mucho revuelo Con lo de los slots Etcétera Yo lo digo O sea Yo soy completamente honesto En este sentido A mí Me han ofrecido Unas cifras Que yo Sinceramente Que gracias a Dios Soy una persona Que al dinero Le doy Mucho valor A veces más Porque me considero Que creo que soy Demasiado ahorrador Y miro demasiado De cara al futuro Porque mañana me muero Y no he gastado un duro Es una persona que Yo ahorro mucho No gasto En chorradas Creo que Creo que es patente Creo que es patente Un poco Yo no tengo que convencer Yo a nadie Pero bueno A mí sinceramente Le doy mucho valor al dinero En el sentido de que Yo de verdad Prefiero gastar Más dinero En invitar a mis amigos A comer O pagarles a lo mejor A alguien O unos amigos Una pareja de amigos Les pago un fin de semana ¿Me entiendes? Si puedo Un fin de semana En un sitio Y ya está Soy feliz O por ejemplo Que te haga un favor Un colega Y poder darle algo a cambio Yo creo que Lo más bonito del dinero Es eso Es cuando lo compartes Con tus amigos Porque si no hay amigos El dinero Queridos míos No te vale de nada El dinero Es algo que no te vale Absolutamente de nada Si no hay con quien Compartirlo de corazón Si tienes dinero Y estás solo Estás vacío Completamente Completamente vacío ¿Vale? Entonces Eh... Skis de Rust Bueno no me comparéis Una cosa que es para hacer La coña El meme y tal Y también para que se vea estético Y hacer la movida en stream Por favor No comparéis eso ¿Vale? De verdad Yo no tengo que dar explicaciones A nadie de que me gasto el dinero Pero de verdad Os lo prometo O sea soy una persona Que el dinero no lo gasto ¿Vale? De verdad Lo gasto bastante poco Y esto También Incluso vino un poco De la mano hoy Porque hoy Estaba estudiando un poquito A Shokas antes Que estaba hablando De ese tema Que había una chica Que decía Es malo para la salud mental Ver Eh... Ver a los Como los streamers Van a viajes En los que tienen barcos Y cosas Y yo le mandé el vídeo mío Porque esto es muy cierto Ese vídeo O sea Literalmente yo Eh... Un barco Yo me lo puedo permitir ¿Vale? Puedo permitirmelo Gracias a Dios ¿Vale? Y gracias a vosotros Y a todo el trabajo Que llevo desempeñado Pero Me pillé una pedaleta De 20 pavos Con mis amigos Y os aseguro Os lo aseguro Porque hay amigos míos Que no se pueden permitir Ese barco ¿Sabes? Y de corazón Si algún día Me veías un barco Que lo puedo hacer Sería para llevarme Al amigo Que no se puede permitir El barco Allí Pero me pillé Me pillé Una pedaleta Me descojoné Pasábamos cerca De los De los barcos ¿Y qué? Y es un poco Sí que es cierto Que estoy un poco De acuerdo Bueno estoy de acuerdo Con lo que decía Soga Es que no es El compararse Con alguien De la vida Que lleva alguien No se trata de eso Consiste en Explotar la tuya Al máximo Con lo que tienes Y como siempre os digo Si no hay amigos No hay felicidad Con ese dinero Todo el mundo Quiere dinero Pero cuando Una vez lo tienes Si lo tienes Te lo puedo asegurar Ese dinero Está vacío Si no hay Con quien Compartirlo Yo Con mis colegas Me voy de vacaciones A un pisillo A un Airbnb Que se adapte a todos Y a veces lo que hago Es pagarles el piso Es verdad Por ejemplo Este día que fui Me pagué el piso Y eso es lo que Me puedo permitir Pero lo hago En un piso normal Estándar ¿Sabes? Y repito Que si un día te puedes Permitir algo caro Lo haces Y eso no Entro en ese debate Pero esto va un poco De la mano De lo que os quiero decir Del tema de los slots Chicos Yo El que hace slots Viene El que hace slots Es una persona Que en Twitch Que obviamente Quiere ganar mucho dinero ¿Vale? Es cierto que Con esto yo no quiero Entrar en el debate Porque hubo un debate Y estaba trucado Yo ahí no voy a entrar Porque sinceramente No lo sé No tengo ni la más Remota idea ¿Vale? Lo que sí se ve Y se sabe Y es así Por mucho que un tío En stream Tú lo veas que gana No es cierto Vas a perder siempre Eso está completamente Estudiado Para que tú pierdas Miles de euros Y el problema No es que pierdas Tú miles de euros Es todo lo que Vas a perder En ese camino Vas a perder Salud mental Vas a generar Una adicción Muy fuerte A eso De verdad Yo A mi comunidad A mi niño Y a mis niñas Los que estáis aquí Yo no juzgo a un streamer Por jugar slots Con la cantidad de dinero Que ofrecen De verdad Querría yo ver Cuánta gente Que critica Lo de los slots No los aceptaría Lo querría yo ver Porque no sabéis El dinero que pagan No os hacéis A una puta idea Voy a ser transparente Ahí me ofrecieron A mí Que yo era Tenía yo Tenía Doscientos mil Seguidores Trescientos mil Me han ofrecido Al mes Cien mil euros Por jugar Slots Muy poco tiempo Cien mil euros Al mes Vale Para empezar Creo que tendría Que irme de España Eso para empezar Eh Es Si yo Si a mí me ofrecen eso No me quiero imaginar Lo que le ofrecen A la gente Que es más grande Que yo O sea No me lo quiero Ni puto Entonces Ahora os planteo yo Decidme vosotros Cuánta gente Que va de siempre De Adalid de la Moral En Twitter Y en todos lados Cuánta gente No aceptaría Sedme sinceros Cuántos de vosotros No lo aceptaríais Es que Es que tiene que estar Ganando millones Al mes De dólares Al mes Yo no Yo de una Es que Sed honestos No pasa nada No pasa nada Porque tampoco O sea De verdad Aquí entra la ética Tío Te hace peor persona Jugar slots en stream Claro Aquí hay que ver Si es el interés Personal de la persona Bueno Persona de la persona Va a ganar abundancia O lo que piensen Los demás Porque sinceramente Yo creo Que es muy complicado Ser tan empático Como para ser Tan ético O sea Ibai No juega slots Auro no juega slots No me quiero imaginarle El dinero que le han ofrecido A esta gente Bueno De hecho Algo sé Eso es Pura ética Pura ética Y moral ¿Por qué? Porque Tal y como digo Que no te hace peor persona Jugar a slots en directo Sinceramente No creo que seas una mala persona Por jugar a slots Simplemente no creo que Estés siendo suficientemente ético Ya está ¿Vale? Y yo lo entiendo Claro Yo lo aceptaría Porque es un trabajo Correcto Pero piensa Vale Lo aceptas Porque es un trabajo Pero piensa La cantidad de niños Sobre todo niños Porque un chaval De 25 años 30 Bueno Pues sinceramente No creo que tenga No sea tan influenciable Como un chaval De 16 Que te va a ver Porque los hay O 15 o 14 ¿Sabes lo que te digo? Pero claro Sí Monetizar sí Pero piensa En la cantidad Potencialmente alta De ludópatas Que estás creando Al día Con todo lo que ello Implica Con todos los problemas Familiares que hay Y demás Y no quiero que pongáis Nombres de nadie Por favor Yo repito Tengo amigos Que hacen slots En Twitch Y tengo amigos Que han hecho slots En Twitch Porque necesitaban El dinero Por eso digo No te hace Peor persona Porque cada uno Mira para su interés Y su dinero Y su movida propia Muchos de vosotros Estoy seguro Que aceptaríais eso Por mucho que ahora mismo Digáis Yo creo que está mal Que lo hagan en Twitch Pero te digo yo Que te ponen esa espada aquí Y te cortas Te cortas Es muy difícil Rechazar 100.000 euros al mes ¿Sabéis lo que es eso En un año? Eso no lo voy a ganar Yo nunca Nunca O sea Es mucho dinero Tío Yo me doblego Es que Eso es lo curioso ¿No? Ese es el punto Tío Prefiero mi integridad Sí Vale Correcto Sargento Tú lo podrías hacer Pero cuantos no Y repito No es malo Pero yo Lo único que quiero llegar con esto Que hayan educado Dependerá mucho en la decisión Pero también te empujará A hacer Sí No Entiendo que tu educación Te lleva a ello Correcto Yo siempre he sido Mira yo siempre he sido un chaval Que yo siempre he evitado mucho las cosas También por miedo a caer Y que pasen cosas malas He pensado siempre mucho en el futuro He tenido la suerte de que yo he sido así siempre También me he educado así En tema drogas Sinceramente Yo he pecado en el tabaco El tabaco sí que caí La verdad Y es una mierda Pero yo el resto de drogas Y todo eso Muy bien La verdad Estoy muy contento En cómo he actuado de niño Porque con 16 años También actúas Y no piensas Tío O sea Tampoco pasa nada Al final Porque bueno Siempre y cuando no hagas daño a nadie Pero Entiendes Dices tú Joder Estoy contento y feliz De cómo lo he hecho A lo largo de mi De mi vida En ese sentido Entonces yo te digo Esa suerte Pero claro Hay gente que no Hay gente que no Se controla tanto Y tú un día entras al stream De Pepe Gamer Y Pepe Gamer Acaba de ganar un bono De 3000 euros Y te dice Oh metí 50 euros Acabo de ganar 3000 Y dices tú Si él puede ¿Por qué yo no? Si hay gente que se ha hecho rica Con la Bitcoin ¿Por qué no es mi momento? Eso es lo que se suele pensar mucho Si hay gente que vive Del poker Si hay gente que vive de De todo esto ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Error Yo no entro en que sea Fake money o no Yo no entro ahí Pero lo que sí os puedo asegurar Que ese dinero Esa cantidad de dinero Que se juegan y que ganan Esos dinero que consiguen Porque se lo da El casino Esto es una realidad Esto sí El casino le da Un saldo Méteme 15.000 al mes Inviertelo Y lo que ganes Para ti O lo que pierdas Pues eso Y cobras X dinero al mes O no Entonces Yo lo que os pido es Yo recomendaría primero Sobre todo a los más jóvenes Y a la gente más influenciable Que no tiene por qué ser joven Que a veces hay gente con 30 años Que es mucho más influenciable Que un niño ¿Vale? La peña que os consideréis Porque analizaos Influenciables Eso que tal Lo primero que os recomiendo Es que no veáis slots No consumáis ese contenido Por favor Eso es lo que tenéis que hacer Para evitar Que haya ese contenido En Twitch Porque ¡Ay! Es que quiero que quiten los slots Yo estoy a favor de lo que los quiten Sinceramente Creo que no es el lugar Para eso Creo que podría haber Otra plataforma para ello Igual que Igual que los hot tubes Y todas estas cosas Que creo que Rozan los sexuales Bueno, lo rozan Esto ya Visión de cada uno ¿No? Yo creo que para hacer hot tubes Creo que habría otra página Más adecuada ¿Eh? Hay páginas Más adecuadas para eso Igual que lo pienso Pues lo mismo opino Con los casinos Y toda esta mierda ¿Vale? De verdad Y ojo Yo hablo porque puedo hablar Porque yo no He recibido ofertas De esas mierdas Yo nunca lo aceptaré Nunca lo he aceptado Ni lo aceptaré Porque no Yo no puedo dormir Por las noches Por mucho dinero que tenga Y creedme Tendría más dinero que nunca Yo no podría hacerlo Ahora ¿Me hace peor persona Hacerlo? Yo creo que no Yo creo que no Simplemente Yo por ejemplo No vería Yo No vería una persona Que lo hace Por ejemplo ¿Sabes lo que te digo? Si suena tonto ¿Pero qué son los slots en Twitch? Los slots Maquinitas De apuestas Ruletas Ruletas Casinos ¿Vale? Entonces Ese es el punto Al que quiero llegar Repito ¿Te hace peor persona esto? No No porque Sinceramente Cada uno Mira para su beneficio propio Y es correcto ¿Vale? Es ciertamente correcto Si alguien viene de no tener Me ofrecen 100.000 pavos Un segundo chico Voy a hablar yo Si no Por supuesto O sea ¿Te hace peor persona? De verdad que no De verdad que no Rico hace slots Rico es muy buen tío De verdad No te hace peor persona ¿Vale? No No lo hace tío O sea de verdad No Tampoco masacréis a la gente Que hace slots Simplemente no los veáis Si no estáis de acuerdo con eso Si creéis Si os gusta ver slots Y no apostáis Y no se os jode la ¿Queréis que no se os jode la movida con eso? No pasa nada Vedlo Sed libres en hacer lo que queráis Con todas las consecuencias Que ello Conlleve ¿Sabes lo que te digo? No, no Y puedes también Marky Puedes estar orgulloso con los slots Puede haber una persona Que no piense como yo Y diga Vale Yo creo Que no hago nada malo Haciendo slots Porque yo no soy educador Y yo hago mis cosas Y ya está Es otro punto también Es otro punto Pero yo creo Yo bajo mi humilde opinión Para mí no es ético No lo es Para mí no lo es Ético Una cosa es que yo digo aquí Una broma de Una brodita Que luego aclaro que es broma O no Ya se entiende Un cierto humor Al hablar Al hablar Te hablo de cosas Habladas Pero yo creo que esto Creo que esto es como Una barrera Que no hay que sobrepasar Eso es mi opinión Repito Y si mañana Menos 13 hace slots No lo voy a ver Como una peor persona Voy a entender Que necesita la pasta Y quiere la pasta Es como Esto es Es un poco Pues como el que se va a Andorra Porque paga menos impuestos Que problema hay Ninguno No Luego ya entras en el debate De Uy es que Claro Y no aportas al país de España Todas estas mierdas No Tío cada uno mira para su Su culo Su familia Sus beneficios Si un tío quiere tener un barco Pues tendrá que pillar al casino Porque quiere comprarse un barco Si no No se lo puede comprar Y son cosas que pasan Una vez en la vida La pillas Bueno Te hace peor persona No Está siendo ético Yo creo que no Yo creo que no Creo que tu ética y tu moral Se ha derrumbado ahí Eso es lo que yo creo Hay un lado Y hay otro lado La contraparte Estoy seguro que muchos chavales Que ven slots Le han metido 50 10 20 Ya es Ya es Ya es Dices tú Bueno No pasa nada ¿Por qué no sería ético? Porque para mí no es ético En el simple momento Como lo he dicho al principio De que Se ve público En la que no hay un filtro de edad Por eso no es ético Porque no hay un filtro de edad Y dices tú Es que el canal está para más de 18 Da igual Un chaval Tiene 15 años Se hace una cuenta que tiene 18 Y se acabó Ya está O sea aquí la gente miente Un chaval de 10 años No se pone que tiene 16 años aquí Además Por eso no es ético Porque estás ¿Por qué no puede entrar un niño en un casino? Porque es altamente influenciable ¿Por qué? ¿Y por qué? Es altamente influenciable Y más allí Porque todo está diseñado Para que te entre por los ojos Y te Formes parte de eso Y te vuelvas adicto ¿Ok? Pues esto es lo mismo A lo que me refiero Por eso creo que Twitch no es el sitio No es el sitio para mí Por eso Y ya os he dado mis razones ¿Vale? Este es mi punto Por eso digo que no es ético No lo digo por decir ¿Vale? Como os digo Yo tengo 26 años ¿Eh? Yo nunca he ido a un casino Fui el otro día Y os lo digo Eso te absorbe Eso es horrible Y como ganes algo Yo en mi caso personal Gané Yo salí del sitio Y dije ¿Por qué no le meto 20? Os lo juro Ahí se lo comenté a un colega Tío Le dije Tío Estoy para entrar otra vez Y meterle 20 Te lo juro ¿Eh? Y dije Vámonos de aquí No quiero volver nunca Lo juro Y ojo Tampoco voy a mentir Yo aquí soy sincero Igual un día mañana Vamos Tres o cuatro colegas ¿Qué hacemos hoy? Vamos al casino Charley 20 euros Yo más de 50 euros No le meto al casino Ni borracho Ya te lo digo Le meto 50 Pues si puedes Y voy allí Me tomo una copa Meto 50 Y si pierdo perdí Y si gané Y me voy Pero ves Ya este hecho de volver Y yo Me analizo a mí mismo Y aquí lo pienso yo Y digo ¿Pero por qué voy a querer volver? Si voy a perder el dinero ¿Entiendes? O sea ¿Entiendes eso? ¿Para qué voy a querer volver? Si voy a perder el dinero Lo más seguro Las risas Las risas sí Pero todo empieza con risas ¿Sabes lo que te digo? Y esos 50 euros Me los puedo gastar En una buena cena Que por lo menos Pues te lo da O sea Eso es a lo que quiero llegar chicos Yo El resumen de esta conversación Y lo que estoy comentando En este stream Es Chicos Primero No veáis stream De slots Si creéis Y consideráis Que sois Altamente influenciables No los veáis No los veáis Si creéis que os da igual Y lo podéis ver Adelante No pasa nada Y repito Tampoco juzguéis a la peña Que lo hace Porque no creo que sean Peores personas Por ello Simplemente Yo sí Considero que Se han saltado Una línea de ética Y de moral Eso es mi opinión Pero puede ser Una buena persona Igual Y no hacerle daño A nadie ¿Vale? Eso es lo que yo Al punto al que quiero llegar ¿Me voy a dejar de hablar yo Con Con Un colega mío Porque haga slots? No No la verdad Pero ojo Yo sí se lo digo Y le digo Tío Creo que no es correcto esto Y lo digo abiertamente A mis colegas Se lo digo Lo digo porque lo puedo decir Porque yo he rechazado Esas ofertas Y lo voy a hacer siempre Me llegaron también Ofertas de minado de bitcoins Que yo no entiendo Ni siquiera como funciona eso Pero yo lo que intuyo Es que eso es una estafa también ¿Me lo puede alguien confirmar? ¿Alguien sabe Si las Esto de minado de bitcoin Que creo que ya ni debe existir Eso era una estafa ¿Verdad? Yo ni pregunté Yo rechacé y fuera Lo es ¿No? Unas cantidades de dinero Chat Yo cojo el minado de bitcoin ese Que me llegaron además Más o menos al mismo tiempo Yo pillo Ese contrato de un año de slots Y ese contrato de un año de bitcoins Y me estoy levantando al mes 200.000 euros Dime tú Más Twitch Más patrocinio Lo que sea Dime tú ¿Qué persona no acepta eso? Pensadlo ¿Eh? O sea de verdad Pensadlo fríamente tío Sed honestos Con vosotros mismos ¿Quién coño no acepta eso? Es muy complicado Y dice mucho De la gente que no lo hace Por ese motivo Por lo que os cuento Dice muchísimo ¿Sabes lo que te digo? Dice mucho Luego carga la conciencia O no Y repito Y lo voy a reiterar Porque no quiero que venga aquí Una persona a decirme ¿Entonces estás hablando mal De tus compañeros de gremio? ¡No! Esto no es echarle mierda a nadie Esto es daros un consejo De mi opinión Y lo que yo pienso Porque soy libre de hacerlo Y se acabó Y repito Tengo amigos que juegan slots En directo Y son mis amigos Y no pasa nada Y no son malas personas ¿Vale? Solamente lo que quiero Es dar esa Conversación a los chavales jóvenes Y sobre todo Porque tengo colegas En la vida real Que a día de hoy Están muy jodidos Y han perdido mucho dinero Con eso Y generando problemas familiares Muy graves Muy graves 200 canetos 200 canetos O más O más Si Ricoy No haría slots ¿Pensarías igual? Eh... Sí Claro que sí Tengo colegas Que tú Seguramente no conoces Ni ves en Twitch Que hacen slots Y pensaba exactamente igual Antes ¿Sabes lo que te quiero decir? La publicidad Yo creo que Uno de las casas de apuestas Y todo eso La publicidad prohibirla Hombre Yo sinceramente A mí no me afecta La publicidad de casas de apuestas Yo la... Yo... La consume es a diario en el hotel La consume es a diario en todas partes Yo no tengo ese problema Yo Hay gente que sí Hay gente que sí De un amigo que se ha metido a la cripto Y ha perdido mucho también Es que el problema Canarias Es que ves a gente que le sale muy bien Que son muy pocos Y tú dices ¿Por qué yo no? Y ahí vas Ahí vas Ahí vas Y encima es muy adictivo El dinero es muy adictivo Tío La pasta es muy adictiva Perder el norte es muy sencillo Con la pasta Ese es el auténtico problema Que la pasta es súper adictiva Y la estás consiguiendo al momento Tú estás poniendo un dinero Y acabas de ganar 5 euros más 10, 20 Y dices ¡Hostia! Y es al segundo Entonces ahí se genera la adicción La ruletita Los coloritos La bola La bola Te viene el crupier Te viene no sé quién Te da uno Oye caballero Quiere usted tomar un champán Te hacen sentir importante Cuando eres una auténtica mierda No importas Tú no importas Eres simplemente Un granito que hace una pirámide En el que ganan Los que llevan eso Eres un granito De una pirámide De De excesos Y de caer Y caer Y caer Y caer Es Es complicado Y yo esto Sobre todo lo comento Porque es lo que os digo Tengo colegas Que a día de hoy Tienen Les tiembla la mano Para no ir allí Porque lo han pasado muy mal Ahora Van mejor Gracias a ayuda de Amigos también De nosotros Yo intento siempre ¿No? Y les tiembla la mano Y están Y te despistas un día Tío Y dices ¿Dónde está? Pues está allí Y lo vas a buscar Y está allí el tío sentado ¿No sabe dónde está? Está allí sentado el tío Y eso me ha pasado ¿Dónde está este? Sentado allí Metiéndole A la maquinita Y eso es muy duro Eso es muy duro Es muy duro Y es No De verdad Por favor No lo hagáis En serio Que no lo hagáis Porque Hay más gente Aparte de vosotros Ahí Ese es el problema Y luego caes Y le quitas A tus padres Y le quitas a un amigo Le pides a un amigo Tengo colegas que deben pastas Sus amigos tío Por esas mierdas Dame 100 tío Te los devuelvo la semana que viene Y los pierdes Porque tú crees que los vas a ganar Y vas a recuperar el doble Es un bucle tío Porque ganas una semana Y te crees el rey del mundo Y luego no vas a Y luego empiezas a perder otra vez Y dices Pero da igual Si ya gane otra vez Para que no Y a muchos de vosotros Yo creo que a alguno del chat Por estadísticos Ha pasado esto Y no pasa nada Lo importante es parar Y quedarse con estas cosas Que os cuento Porque yo aquí sinceramente Creo que lo que estoy diciendo yo Es lo que hay De verdad Es muy importante esto Yo Por eso Hago este breve inciso Porque yo no quiero entrar En los debates de Twitter Que hay ahora Yo os digo lo que quiero Y me gustaría que hicieses La verdad Y lo que creo que debo decir Con esta plataforma Que me da difusión Si me lo permite Esta red social Aconsejar a la gente En algo que yo considero Y creo que No estoy equivocado Puedo dar un buen consejo Lo hago Esto lo hago Intento hacer siempre Y puedo estar equivocado O no Pero esto desde luego Estoy convencido De que no estoy equivocado Porque yo lo he vivido mucho Y ya he ido al sitio Y sé lo que es Cuidado Yo perdí más rendimiento En el casino Es que Joder Es chungo Es chungo Tío ¿Sabes lo que te digo? Entonces eso Y sobre todo Sin más Tened mucho cuidado Con eso Es lo que os puedo decir ¿Cuándo vas a jugar ahora? Estoy también esperando Pero ahora os explicaré Un poco como el juego Porque hay gente Que creo que no sabe Ni lo que es Seguramente Sí, Galeo Yo intento Nada Agradecido nada Por Dios Agradecido yo Con vosotros Que me escuchéis Coño Y me hagáis caso Si no os mato, ¿eh? Pego una paliza Gracias por las subs Ahora le hacemos todo ¿Vale? Premio o castigo Si es que os gusta Si, por favor Si no se puede, coño Pero sí, eso Que por favor No consumáis ese contenido Yo lo que os invito Es a que no lo consumáis Directamente Luego ya hacer lo que haréis Con vuestra Yo no soy aquí Educador, repito, ¿eh? Pero no lo hagáis No lo veáis Que un streamer Hace slots No veáis el contenido Pero tampoco lo pongáis Al tío a caldo Que tampoco es Me parece justo ¿No? Un poco O sea Podemos lo mismo de siempre, ¿eh? No creo que seas mala persona Por hacer slots Quiero dejarlo bien claro esto Porque ya os expliqué Por qué al principio Si no lo has entendido Mírate otra vez El resumido ¿Vale? No te hace peor persona Simplemente te saltas Esas barreras éticas Y morales Ya está Y esto Es mi opinión Si no te gusta Abres la puerta Y no vuelves Porque no te voy a caer bien nunca Está claro Ver cómo pierde Está guapo Yo me echo unas risas Claro, Rubén En tu caso Rubén Si tú puedes sentarte En tu casa Y estar jugando un juego Y ver cómo el otro Pierde miles de euros Y no vas a caer En el vicio De puta madre Lo que os dije Al principio de la conversación Depende de cómo Seáis vosotros mismos O cómo os conozcáis Vosotros mismos Leeros a vosotros mismos Si vais a ver esto Y si vais a un día Echar 10 euros A una maquinita Porque no pasa nada Por echar 50 pavos Si podéis A una maquinita No pasa nada O que digas Bah, hoy le quiero pagar La cena a mis colegas A ver si duplico Estos 50 pavos Y les pago la cena No pasa nada Pero léete, tío Mírate si eres capaz Y en el momento en que te sientas Que quieres volver a apostar Vete de ahí No vuelvas, tío Porque no vas a ganar Te lo aseguro No vas a ganar Aunque haya gente Que sea rica por eso No vas a ganar No lo vas a hacer De corazón La guita se consigue laburando Correcto Y que un día Y que un día Ganes Por favor No lo tomes Como que lo vas a hacer siempre Porque eso es lo que quieren Que creas ¿Entiendes eso? ¿Este por qué lo vas a hacer siempre? Gracias por ver el video.